Hola gentecita bonita de Youtube, yo soy Jika y en este vídeo os voy a enseñar a conseguir las caracolas que faltaban para el dominio, ay para el dominio, para la skin de Fischl, vale, faltaban, teníamos 14, nos faltaban unas cuantas, una veréis que está en la misión de Kazuha, otra veréis que está en la de Xinjiang y la otra veréis que está en el de Fischl, vale, pero con la de Kazuha y Xinjiang ya tenéis suficiente y ya podéis reclamar la skin, ¿qué os voy a enseñar yo hoy? Pues os voy a enseñar las localizaciones de estas dos y además cuando acabéis la misión de Fischl vais a encontrar un sitio donde hay 3 cofres, 3 cofres dorados de estos gordos, yo los llamo cofres legendarios, no son legendarios pero cofres lujosos son, yo los llamo legendarios, etc, ya sabéis que cofres hablo, así que nada, que sepáis que está grabado en directo, vale, tenéis toda la guía de cómo completarlo, Sigmar quería pasar a saludar y os dice hola que consigáis todos los cofresitos y nada, os dejo el vídeo, veréis que son recortes del directo de Twitch donde me podéis encontrar cada día a las 2 de la tarde y hacer cositas juntos, mañana en concreto haremos la misión de Mona, así que os invito a veniros y pasarlo bien, nos vemos en el final del vídeo. Vale gente, vamos a buscar esta que ha costado un poquito, la segunda concha es aquí, por aquí, vale, amigo, y ahora es por aquí, es por aquí, espero que sea por aquí, vale, no llevo ningún fuego en mi equipo, vale, pues nos ponemos un fueguín, yo y yo y me ya, Amber, lo que queráis, Aleluya, Aleluya, Ostia, yo y me ya, Falta esta, Vale, vale, y ya podemos coger O no, Agárrate 20, Que esto no ha terminado, Esto por aquí, Había más pa' allí, ¿no? Vamos a intentar ir allí, Cogemos ese cofre, Y tiene que haber más, ¿no? Luego el agua baja, Claro, pero ¿dónde está? Es que ya la veo, está ahí, gente, Hay que hacer esto, que baje por aquí, Me falta algo de fuego y no lo veo, aquí, aquí detrás, ya lo tengo, Bajamos esto también, Oye, ha costado más de lo que me esperaba, ¿eh? Y seguro que hay que subir, Ah, no, Me falta alguna más, No sé cuál es, Vale, Tengo que entrar aquí, Que es la que no habíamos podido abrir antes, ¿no? Y ahora ya podemos ir otra vez pa' allí, Vale, y ya lo tenemos, Y el agua baja, Milagrosamente, Y tenemos La conchita, Aleluya, Aquí está, gente, Aquí ya está, Vale, gente, Pues ahora que ya sé dónde está, Esto tiene que irse mínimo, O para el TikTok, O para el YouTube, Creo que va a ser un vídeo de, De, De YouTube, Porque es muy largo para el TikTok, Nos ha costado, ¿eh? Esto lo esquipeamos, Y tenemos, pues, El cofre y la conchita, Que nos faltaba para la skin de Fisher, Entonces ahora esto, Ya lo puedo tocar, Vamos a ver cómo va, A lo mejor no tengo ni que tocar nada, Ah, sí, Esta sí, Esta la voy a tener que mover, Porque si no la envía, Ah, no, Vale, Vale, Hay que moverlo dos veces, Así ahora, Y después, Cuando esto, Hay abierto el cofre, En teoría, Si movemos esto, ¿No? Ay, Marley, Qué susto, Está aquí en mis pies, A ver, Ah, no la puedo mover, Está solo, Vale, Y ahora va para allí, Ah, no puedo, ¿Por qué no puedo? Porque está el árbol este, Pero aquí hay, Tres cofres selectos, ¿Cómo se abre esto? Ayuda, No me deja, Hombre, Alguno tiene que dejarme ajustar la dirección, A ver, Es así, No, F, F Maribel, Hay que cambiar otra vez, El tamaño de las islas, Para que se abra eso, Oh, Qué pesado, Ir a la puerta, Y cambiar la isla otra vez, Vale, Después de esto, Hay que, Ir a la puerta, Y cambiar la isla, Otra vez, Y entrar por la otra cueva, Vale, Vamos allá, No nos podemos quedar sin esos, Tres cofrecitos selectos, La verdad, Increíble, Pero cierto esto, Ha costado, Vamos por aquí, Hostia tío, Me podía haber tepeado, Es que soy idiota, Bueno, Da igual, Ya estoy, No me he acordado, De que aquí había el tepe, Tío, No pasa nada, Las cambiamos, Vamos, Vale, Entonces, Hay que volver a entrar, Por el mismo sitio, Y entrar por la puerta, Vale, Vamos, Me abriendo un poco mal, Pero bueno, Sabéis dónde es, Coño, A la primera, Es por aquí, Entramos por aquí, Tiki, 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 No, No es por aquí, La he liado, La he liado, Maribel, No, Por aquí, Gente, Os lo voy a dejar esto, En el vídeo de Youtube, Porque sé que os vais a reír, Es la otra, Es aquella, Es aquella, Maribel, Es esta, Luis Miguel, Pero veis aquí, Mi chat, Me anima, Me quieren mucho, Aunque yo me líe, Es esta, Mira, Amigos, Es esta, Y ahora entramos por la puertica, Y hacemos el mismo procedimiento, Hola, ¿Qué tal? Ya, Vamos, Let's go, Vale, Y en teoría, Ahora ya no está la rama, Esa puñetera, Y podremos abrir la puerta, Y conseguir al fin, Los tres, Cofres, Exquisitos, Deliciosos, Llamen los equis, Los tenemos, Se pudo, Muchísimas gracias gente, Por apoyarme, Y ayudarme a encontrar, Esta juevesita, Y bueno, Gente de Youtube, Espero que la disfrutéis, Pues nada, Gentecita preciosa de Youtube, Espero que os haya servido, Os he dejado el gameplay entero, Para que podáis ver por donde es, La isla que está al revés, La que no, Vale, Y nada, Espero que os sirve de ayuda, Que os ayude mucho, Os subiré, Pasado mañana también, Los puzles del dominio de Fischl, Para que lo tengáis, Para que veáis como es, Y nada, También os subiré el de Mona, Recordad, Voy a empezar a hacer en Youtube, Antes hacía vídeo diario, Pero no me da la vida, Así que voy a hacer, Short vídeo, Short vídeo, Short vídeo, Vale, Cada día tendréis un short, Y el día siguiente un vídeo, Y así, Así que nada gente, Muchísimas gracias, Por todo el apoyo, Que me estáis dando en Youtube, También, Ya casi somos 4000, Este año, A ver si conseguimos llegar, A los 10.000, Y nada gente, Os mando un besito, Enormísimo, Y nos vemos en el próximo vídeo, Muchos de vosotros me habéis preguntado, Solo en mi equipo con Heyshow, Me he hecho uno nuevo, Y espero poderos subir pronto, Una guía de este equipo, Y que lo podáis llevar a cabo con él, Y disfrutar mucho de Heyshow, Actualmente mi Heyshow ya pega 150k, Con una S, Y estoy muy muy contenta, Solo este 3, Así que ya os dejaré por aquí la guía, Como lo he puesto yo, Y todas esas cosas, Un besito enorme, Y nos vemos en el próximo vídeo, De Youtube, Adiós, O a las 2 de la tarde, No olvides,